Mbappé, llegando tarde, cabrón. ¿Qué te pasa, caprichi? ¿Qué te pasa, Mbappé? ¿Qué te pasa, Mbappé? ¿Es que estaba en el baño cagando? Ah, cagando. Entonces tienes diarrea, ¿eh? Estás malo del estómago por una sencilla razón. Recalentado, Navidad, Año Nuevo. Estás comiendo pura mierda. Caprichi, tienes que dejar todo eso. Yo sé que no es fácil, Mbappé. Mi mamá me hace bacalao. Roberito, ensalada de manzana. Es una ensalada de manzana que te caga. Pero tienes que dejar de comer esa mierda. Alimentarte bien, por favor. Y ya sé que estás pensando, ¿qué te importa, Luis Luigi? Me importa mucho. No quiero que seas como Neymar. Un puto cagón de mierda, ¿me entendiste? No quiero que seas un cagón de mierda que te pase en el baño todo el tiempo. La otra vez fui aquí al vestidor y quería echarme una caca. Tenía muchas ganas de entrar. ¿Y quién crees que estaba allá? Puto Neymar estaba cagando, como siempre. Y cuando salió del baño, oleaba pura mierda. Caprichi, pura mierda. Era un mojón gigante, así de grande. Y yo volteé y dije, no puede ser así de negra como este cabrón. Era negra y fea. Entonces le dije a Cavani, Cavani, traeme un balde de agua. Mira esa mierda. Y él pensó que yo era el cagón, no Neymar. Y me echaron la culpa a mí. Caprichi. El único cagón de mierda, no soy yo ni tú. Es Neymar en este equipo. Cagón de mierda, Neymar. ¿Me entendiste? Y última recomendación. Ese baño y ese baño todos huelen a mierda. Todos huelen a mierda. Oye, bufón, pero no te vayas. ¿Qué te pasa, amigo? No te encarbones. Está amputado porque tiene ganas de hacer popó. Y todos los baños huelen feo. ¡Gracias!